Un saludo desde Experium Markets con Angelo Rico, un día más. ¿Qué tal Angelo? ¿Cómo estás? Hola Ricard, muy bien, encantado de estar contigo y de estar nuevamente con nuestros seguidores en YouTube. Hoy Angelo nos trae 7 palabras que si las mencionamos nos mantienen pobres. ¿Cómo puede ser esto? Explícamelo un poco mejor. Esto es de locos, pero la verdad es que, mira, en la Biblia dice las palabras se hacen carne. Es decir, aquello que tú te repites todos los días se vuelve una realidad. Y son palabras que generalmente decimos de manera inconsciente. Es decir, incompetencia inconsciente. Cosas que las decimos nos hacen daño, entorpecen nuestra trayectoria, pero que además no sabemos que nos hacen daño. Que forman parte ya casi de nuestra manera de hacer, de nuestra personalidad, de tanto que nos las hemos repetido. Está integrado en nosotros. Entonces, claro, te machacas, te machacas y te machacas y ni siquiera sabes que te estás machacando. Por ejemplo, una palabra de pobreza. Estas palabras, mira, el poder que tienen las palabras es que las palabras, y esto está demostrado científicamente, las palabras, cuando tú utilizas mucho un término u otro término, esos términos en conjunto determinan tu actitud y tus acciones en la vida. Es decir, la forma en la cual enfrentas la vida. Y eso es lo que hace toda la diferencia entre la pobreza y la riqueza. Por ejemplo, una de estas palabras, debería, yo debería. Debería que está allí toda la vida, ¿no? Hay gente que me dice, Ángelo, yo debería estudiar. Yo debería educarme financieramente. Yo sé que yo debería entender esto. Pero ese debería implica que tú realmente no estás teniendo la intención de hacerlo. Por ejemplo, si tú te vas a ir a prisión, contratas un abogado y tú le preguntas al abogado, ¿harás un buen trabajo? Y él dice, lo intentaré. Pues tú ya sabes que tú te irás a prisión, pero de por vida. El abogado, un abogado bueno te dirá, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, tenemos cómo hacerlo, ya tenemos, o sea, te dirá las cosas. Porque es una actitud mental y esa actitud mental es la que él proyectará frente al juez. Entonces, yo debería, es una palabra de pobre, debería. Otra palabra que implica limitación mental o pobreza mental es, por ejemplo, la palabra o la frase, lo voy a pensar. Que esto también en el tema de pedagogía y de aprendizaje y autoaprendizaje, este tema de lo voy a pensar, es el que dicen con frecuencia las personas que son incompetentes, inconscientes. Es decir, no sabes, pero además no sabes que no sabes. Cuando la gente dice lo voy a pensar, sencillamente lo voy a decir, está diciendo lo descarto o no me interesa. Entonces, cuando, ¿quiénes son las personas que dicen eso? Las personas que tienen la mente totalmente cerrada a nuevas posibilidades o a ideas o a proyectos o emprendimientos, etc. Entonces, claro, por ejemplo, si tu vida no es la de tus sueños, si tus ingresos no son lo suficientemente buenos o los que tú te mereces, o tu calidad de vida, la que tienes ahora no es la que te mereces, tú deberías como mínimo tener la mente abierta y intentar entender eso que te están explicando. Tú tienes que entenderlo. Porque cuando tú lo comprendes, tú lo entiendes, tú vas a poder decir si sí o no. En inversiones, uno sabe qué tipo de inversión le conviene a uno y cuál no, es cuando uno tiene criterio. Y uno tiene criterio, es cuando uno tiene un nivel de comprensión de eso. Pero si yo no tengo criterio, yo no sé si una inversión es buena o es mala. Yo no lo sé, porque no tengo criterio. Entonces, lo voy a pensar, es una cosa que simplemente lo que hace es cerrar la puerta de nuestra mente. Cerrar la mente es como la puerta de un garaje. La estamos cerrando y lo descartamos. Es una frase de limitación. Otra frase de pobreza y que tiene mucho que ver con todo esto es ayuda, ayuda. Yo soy alguien que siempre que lo he necesitado he pedido ayuda. Pero nunca la he pedido como eso, como una ayuda. Porque cuando tú dices, ayúdame, tú estás poniéndote en una situación de debilidad. Tú estás poniéndote en una situación para ti mismo y para la persona a la que le estás diciendo, en una situación de fragilidad, en una situación de indefensión. Entonces, tú te estás poniéndote en una situación en la cual esta persona entiende que incluso se podría aprovechar de ti o podría aprovechar tu situación. Entonces, ¿cuál es la palabra que tendríamos que utilizar? Apoyo. Apóyame. La connotación de apóyame es positiva y la connotación de ayuda es negativa. Cuando tú te... Es la palabra lo que le da la connotación. Yo, en muchas ocasiones, yo le he dicho a personas en privado, apóyame, apóyame. Yo esto lo saco adelante. Apóyame. Vámonos hasta el final. En privado. Pero si yo le he dicho, ayúdame, por favor, te lo ruego. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque te estás poniendo en una situación de fragilidad. Pero generalmente, yo cuando he estado en situaciones difíciles, yo me pongo, mira, la situación de una rata cuando tú la corralas. La rata está corriendo primero, pero cuando tú la corralas, la rata se da la vuelta y ñam, se te tira encima. Yo cuando estoy en lo peor es cuando más agresivo me pongo. Agresivo en el sentido de que yo nunca muestro debilidad o nunca demuestro fragilidad o nunca demuestro eso. Porque todo esto son relaciones humanas y no estoy diciendo, como seres humanos, nosotros, yo soy el que más lloro, yo soy una persona muy emocional. O sea, yo, a mí no me importa llorar delante de quien sea, no me importa. Pero lo que nosotros sí tenemos que entender es que, por ejemplo, si yo estoy en un ámbito de negocios y yo me muestro frágil, la contraparte no querrá hacer negocios conmigo o si los hace, los hará en una situación de ventaja. En una situación de ventaja. Yo esa ventaja, en términos de negocios, yo no la puedo dar. Por ejemplo, yo cuando busco una casa, yo le digo, yo siempre le digo, ¿por qué la venden? Y dicen, no, porque es que estamos en apuros económicos y realmente mi pareja se quedó sin empleo, yo no sé qué. Entonces estamos, bueno, muy apurados, realmente ya no nos alcanza. Él le está diciendo, ayúdame. Pero le está utilizando la palabra, ayúdame en medio de un negocio y eso es fatal. Fatal para él y favorable para la otra persona. Tú tienes que ver, utiliza esta palabra, apoyo, apoyo, apoyo. Cámbiala o algo que se le parezca, ¿vale? Otra palabra que la gente utiliza muy, muy frecuentemente es estoy tratando. Estoy tratando. Tratar, intentar, ¿no? Tratar, voy a ver, vamos a ver qué pasa. Eso es pura mediocridad. Ya estás dando la, ya estás dando a entender que existe la posibilidad de que vaya mal. Estás dejando la puerta abierta de que o no lo vas a hacer o que se hará mal. Eso es pura mediocridad. Porque una persona con carácter, una persona de convicciones fuertes, una persona que sabe para dónde va, una persona que añade valor, dice, pero por supuesto que lo vamos a hacer. Eso yo lo he aplicado en situaciones muy personales y en situaciones de negocios e inversiones. Tú puedes estar con tu pareja y pueden estar pasando por una dificultad y en tu corazón tú puedes creer que probablemente no salgan de esta. Pero tú le dices, pero por supuesto que lo vamos a hacer, pero claro que lo vamos a hacer. Por supuesto que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer a muerte, lo vamos a hacer, pero a tope, lo vamos a hacer, pero claro que lo vamos a hacer. Claro, yo por dentro he dicho esas palabras y por dentro es, Diosito Santo, ayúdame porque está muy difícil, pero por dentro yo no lo digo. Por fuera es, pero por supuesto que lo vamos a hacer, pero claro, claro que sí. Y claro, la otra persona con la que tú estás, ella está viendo es tu actitud frente a esto y se pone en ese nivel de frecuencia. La haces creer. La hago creer y todo es creer, todo es creer, todo. ¿Por qué los americanos pudieron, tú sabes la historia del álamo? Yo de historia se va bastante poco, se va muy poco. Hay una historia de cuando los Estados Unidos estaban pues expandiéndose, ellos primero se expandieron hacia el sur y ellos le quitaron gran parte del territorio a México. Es decir, todo lo que era Texas, Arizona, toda esa parte del desierto, eso era mexicano. Y hay una historia que es el fuerte del álamo, que es donde estaban unos pioneros y se instalaron en el álamo. Entonces eran como 50 personas con rifles, se instalaron en el álamo. Claro, vino el ejército mexicano, eran 5.000 hombres y esos 5.000 hombres del ejército mexicano con bayonetas, con estos cañones de pólvora, con todo esto dándole y dándole. Sí, ellos resistieron y resistieron. Y resistieron tanto que al final el ejército americano, que en esa época estaba muy incipiente, fue al rescate. Y a partir de ahí fue que los americanos se tomaron toda esta parte del norte de México o del sur, de lo que ahora es el sur de los Estados Unidos. Ellos creían, ellos decían, aquí nos vamos a morir y aquí nos tienen que sacar a ellos muertos. Claro, ese nivel de convicción es que cuando tú estás dispuesto a morir por algo, nadie te puede vencer. Pero nadie. Pero claro, cuando tú dices, vamos a ver si defendemos el álamo. Voy a tratar de defender el álamo. Vamos a ver qué pasa. Meter una palita. Pero los arrasan a todos. O sea, es muy diferente la forma en la cual tú encaras una situación a partir de una palabra tan tonta como esta. Otra palabra que se utiliza con mucha frecuencia es cuando la gente dice un poco. ¿Estás trabajando? Un poco. ¿Estás haciendo tal cosa? Un poco. Todo esto que tú hablas o que la gente habla en términos de diminutivo, eso es fatal. Eso es fatal. Los latinoamericanos en especial, siempre que tú les preguntas, ¿tu casa cómo es? Pues, ¿tú tienes casa? Sí, una casita. ¿Tú tienes auto? Yo tengo un carrito, como les decimos. ¿Cómo son tus calles? Angosticas. ¿Cómo son los edificios? Bajitos. Es una, es un, son palabras diminutas que reflejan un pensamiento o un estilo de pensar diminuto. ¿Por qué el sudeste asiático es tan grande? Porque ellos hacen autopistas gigantes, edificios gigantes. Ellos todo lo hacen a lo grande. Porque ellos no están pensando en el fin de semana, sino que ellos construyen una autopista pensando en generaciones futuras. Pensando en que esta ciudad tiene dos millones de habitantes ahora, de habitantes ahora, pero en 20 años tendrá 50 millones. Entonces hacen, ¡fu! Una autopista de 10 carriles al lado y al lado. En cambio, cuando tú dices un poco, poquito, chiquitico, pequeñito, eso es, ese tipo de palabras son de pobreza mental. Nosotros no las debemos utilizar nunca. ¿Cómo es tu casa? ¿Tienes casa? Sí. Y grande. O bueno, puede que no sea grande, pero di casa, tengo casa ya. No tienes que decir ni casita, ni carrito, ni nada de eso. O sea, no lo utilices, ¿para qué? O sea, mucha gente las utiliza, yo las entiendo, incluso yo a veces las uso por un tema de falsa humildad. Pero eso es una humildad. Uno es humilde, es simple, la mejor forma de ser humilde es cuando tú tratas a todo el mundo por igual y cuando las oportunidades son para todo el mundo y todo es por mérito y cuando tú sabes que tú lograste cosas porque tuviste personas que te apoyaron, ahora tú también puedes apoyar a alguien para que él también lo logre. Eso es humildad, pero humildad no es hablar con palabras pequeñitas, diminutas. Y ya para terminar, una palabra que se utiliza mucho y es necesito. La palabra necesito es mala en el sentido de que cuando tú dices necesito, tú estás dejando ver que hay una relación de dependencia. Tú dependes, yo necesito el trabajo, yo necesito mi pareja, yo necesito el dinero, yo necesito esto. Quedas otra vez con situación de inferioridad. Es dependencia, sí. Situación de inferioridad. Fíjate esta palabra, yo merezco esto. No yo necesito esto y no yo merezco esto. Cuando tú dices yo merezco, tú estás hablando es como alguien que tiene alta autoestima, alta autoestima. Cuando dices yo necesito es como pidiendo el favor, como sí, es como estás aquí y tu interlocutor está acá. Yo necesito, ayúdame. No, yo merezco esto. Yo me acuerdo de cuando me ofrecieron mi primer trabajo como corredor de bolsa y yo en ese momento estaba de deudas hasta aquí, estaba en problemas graves. ¿Qué tal que me hubieran dicho, y usted por qué quiere trabajar aquí? No, porque yo lo necesito, no es que tengo deudas. Estoy muerto. ¿Usted por qué quiere trabajar aquí? No, porque a mí me encanta la bolsa. O sea, yo soy un apasionado de lo que son las inversiones y el trading. Creo que tengo el talento, las habilidades y creo que ya he desarrollado una pequeña experiencia en este negocio y lo que creo es que este es el lugar correcto para desarrollar ese potencial. A ustedes me los han recomendado, esta empresa es fan, bueno, ya tú verás qué dices, pero nada de enfocar la situación. Y yo estaba contra las cuerdas y yo le digo, no, es que yo necesito, ayúdame, por favor. Ya estás muerto. Entonces esas son, yo creo que existen muchas otras palabras y yo invitaría a nuestros seguidores de que nos ayuden con más palabras de escasez, con más palabras de pobreza, para que, no para aumentar ese léxico tóxico, sino para saber cuáles son las palabras. Y corregirlas y es que las tenemos en nuestro vocabulario. Cambiarlas. Cambiarlas. La única, una palabra mala no se corrige. Una palabra mala únicamente se puede cambiar por una buena. Tú tienes que cambiar tu vocabulario y a partir de allí cambias el resto de las cosas. Vale, Ángelo, pues esperamos sus comentarios y si te parece lo dejamos aquí. Claro que sí, ¿no? Está muy bien. Pues un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!